El archivo municipal de Quiroga es una joya histórica que conserva documentos de la época de la colonia desde el año de 1740, patrimonio que estuvo a punto de perderse cuando intentó quemarse por una funcionaria pública en 1999. El archivo de Quiroga, conocido también como Cucupao, cuenta con documentos del padre de don Miguel Hidalgo y Costilla. Tenemos documentos desde 1740, de la época de la colonia, cuando el papel venía directamente de España y era válido solamente si venía con el sello del rey. Aquí en Quiroga, o en aquel tiempo se llamaba Cucupao, era el único lugar donde había, de aquí de esta región, donde había escríbanos públicos. Entonces venían desde Zamora, desde el reino de Guanajuato, aquí a Quiroga, porque aquí había escríbanos y allá no había. Aquí hay papeles firmados por el papá de Miguel Hidalgo, cuando venían a hacer escrituras, desde Pénjamo, Guanajuato, de la hacienda de Corralejo. Entonces tenemos papeles muy viejos. Ahorita están haciendo doctorado tres muchachos de la Universidad de Michoacán, de la época colonial, y vienen a visitar nuestro acervo histórico para sacar documentos de aquí. Para consultas se requiere oficio de comisión o identificación oficial. Se permite tomar fotos de los documentos. Licencia de prostitución otorgada por el presidente municipal Juan Bautista Rodríguez, en 1937, donde especifica la afiliación de la persona interesada. Y señala el documento, el ciudadano presidente municipal que suscribe, concedió licencia a la señora Margarita González, cuyas fotografías constan al margen para que ejerza la prostitución. Este documento se encuentra en este archivo municipal histórico, y data de 1937, con los datos de la persona y la afiliación. Aquí hay otro documento también, donde dice que en el año de 1755, que trata de una venta realizada en Cocupao, de una joven mulata de 15 años llamada María Antonia, en calidad de esclava. El archivo cuenta con otros documentos de diversos personajes de la historia nacional y sucesos trascendentes. Para una consulta se ocupa que traigan el oficio de la escuela donde vienen y venir aquí a la oficina. No se sacan los documentos, se les deja sacar fotografías y tratarlos con el cuidado que se merecen los documentos. Y aquí hacen sus trabajos y se los llevan a Morelia o donde sea la persona. En 1999, la entonces oficial mayor de este ayuntamiento decidió mandar a la basura prácticamente al tiradero decenas de archivos de este lugar. Se quemaron por ignorancia o por desconocimiento más de 30 años de historia de Quiroga. Humberto Castillo, Noticieros, Nuestra Visión.